La palabra es el diputado Ricardo Espinossi. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Jefe de Gabinete de Ministros, por este nuevo informe. Mi consulta está enmarcada en la crisis hídrica que vive la provincia de Santa Fe, como otras tantas provincias de la Argentina. Teniendo en cuenta algunas dificultades provocadas por cuencas ubicadas geográficamente dentro del ámbito provincial, como el caso de la laguna de Melincué, que está pasando por una situación muy delicada. O en otras situaciones que involucran, además de la provincia de Santa Fe, a otras provincias, como el caso de la laguna La Picaza, al sur de la provincia de Santa Fe, que involucra a su vez a la provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, y también algunos suman a la provincia de La Pampa. En ese sentido, cuáles son las acciones que se están desarrollando desde el Gobierno Nacional. Pero además consultarle, teniendo en cuenta anuncios que ha hecho nuestro Presidente Mauricio Macri, poniendo a disposición cifras millonarias para el financiamiento de obras en el ámbito de las provincias, cuáles han sido los proyectos presentados por el Gobierno de la provincia de Santa Fe al Gobierno Nacional, cuándo han sido presentados, qué obras y qué importes involucran y el estado actual de dichos proyectos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.